Bueno, estamos en brujería, ¿eh? ¿Brujería? Bueno, Jesús responde. ¿Sí? ¿Eres temor? ¿Eres temor? Temor. Temor. ¿Te acuerdas, temor, que este hombre es temor? Temor. Temor. ¿Te acuerdas que este hombre antes de empezar te pidió perdón a Dios por el temor? ¿Te acuerdas? Que me renuncio a ti, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, temor? Tienes que irte, temor. Vete ahí, temor. No me lo dejas el susto. Fuera, amor. Siente, amor. Toma el libre. Fuera, temor, hombre. Eso no perdón, no. Toma el libre. Toma el libre. El libre. Nombre de Jesús. Fuera. ¿Quién eres tú ahora? Tienes que irte. ¿Quién eres tú, demonio? Repite, soy de Jesucristo. ¿Quién eres tú, demonio? Bueno, ¿quién eres tú? ¿Rebelión? ¿Quién eres tú? Hombre de Jesús, responde, ¿quién eres tú? Temor. 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 Temor, ¿qué pasa? ¿Por qué entra el temor? ¿Este hombre qué hizo, temor? Él odia a todos. ¿Cómo? Él odia a todos. Él odia a todos. ¿El problema es el odio? Sí. ¿A quién odiar? ¿A toda persona? Pecado tremendo, ¿no? Te lo digo, un pecado tremendo. ¿Qué tu razón trae? ¿Sí? Ok. Tienes razón. Porque es un pecado muy... Un pecado muy... Tremendo. Ok. Odio. Vete para atrás. Voy a hablar con este hombre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo es ese hombre? Temor y odio. ¿Me llamo Jorge? Jorge, Jorge, Jorge. Oh, Jorge. Jorge. Di, soy de Jesucristo. Jorge, di, soy de Jesucristo. Soy de Jesucristo. Ok. Jorge. ¿Tú te vas a dar a todo el mundo odias? Sí. ¿Y por qué? No sé. No sé, no lo siento. Ok. Furia, rabia. Ok. Bien, hermano. Ok. Entonces, dile perdón a Dios por el odio. Dios. Señor, perdóname, Padre, por todo. Dile por odiar. Por odiar. Por odiar a Padre, a todas. Por su pan, Señor. Ser querido Padre, a todo. Señor. Yo sé que usted puede perdonar. Señor, me está perdonando. Dile, yo renuncio a ese pecado. Señor, renuncio al pecado. Me arrepiento. Me arrepiento. Te pido que me perdones en el nombre de Jesús. Dile que me perdones en el nombre de Jesús. Gracias por perdonarme, Señor. Gracias por perdonarme. Lo acepto. Lo acepto. Ok. Tranquilo. Ok. Ok, hermano. Temor. Temor. Llamo a temor. De nuevo. Temor. Temor. Sí. Temor. Todo se acabó a temor. Vete a temor a este hombre. No protejes eso para siempre. Fuera a este hombre. Ya fue perdonado. Como es libre. No protejes eso. Te da todo tu reino. No dejes nada ahí. No dejes nada en él, ni en esposa, ninguno. No protejes eso. Me es libre ya. Se acabó todo. Tú me es libre. Todo se acabó. Más odio, más temor. Nada. Todo se acabó. Hay que perdonar. Y perdón a Dios, Señor. Me he perdonado. Eres libre. Nada se queda en el Tijo de Dios. Nada se queda en él. Nada se queda en él. Nada se queda en él. Nada. Te da esa violencia. Te da esa pelea. Te da falta de perdón. Te da esa ira. A todo el reino. Te da todo el reino. En el nombre de Jesús. No es libre ya. Tomás libre. Tomás libre. Tienes en el nombre de Jesús. Tienes en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús, por librarme. Gracias, Padre. Gracias por ser tu hijo, Santo. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Jesús, Nazaret. Gracias a servirle al Señor. Un pecado tremendo. Un pecado tremendo. Entre las cosas tienes que orinar. Eres libre, hermano. Gracias, tu hermano. ¿Qué ha pasado en tu vida? ¿Cuál era tu caso? ¿Cuál era tu caso? ¿No nos veían? ¿Odiabas a tu hijo? ¿Odiabas a la gente sin razón? Sí, sí. En mi casa, a veces me sentía enojado, sin saber por qué. No podía conversar con mis familiares porque luego sentía como odio. Tremendón. Me había estado, por verdad, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. ¿Y ese es el libro? ¿No viene? Flor y Jesús, ¿no? ¿No es fácil, pero no?